Las exportaciones de productos alimenticios y materias primas agrícolas desde su vecino del norte a la isla comunista aumentaron un 88.2%, según un informe del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba. Gracias, señor presidente. Desde 1992, Estados Unidos ha autorizado miles de millones de dólares en exportaciones a Cuba, incluidos alimentos y otros productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos, equipos de telecomunicaciones, bienes de consumo y otros artículos para apoyar al pueblo cubano. Recalca el texto del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba que las donaciones humanitarias desde enero a finales de septiembre de 2022 crecieron un 66.63% en igual periodo de 2021. La Habana justifica, según sus críticos, la inoperancia de su sistema económico en el embargo o bloqueo, como se le llama en la isla. Cuba debe pagar al contado los productos que importa desde Estados Unidos debido, entre otros, al historial de impagos del régimen comunista cubano. Destaca el informe que el monto de exportaciones interanuales creció un 3.7% en lo transcurrido de 2022, convirtiéndose de esta forma Cuba en el socio comercial número 55 del mercado de exportaciones agrícola alimentaria de Estados Unidos. Luis Guardia Radio, Televisión Martí. Gracias. 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 Gracias.